Un día eres fría, otro me quema en su fuego Después que me sube al cielo, me baja al infierno Y en este juego no hay otra que echarla a perder Y ahora tú vas a aprender Que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver This is the remix Me enamoré de una bandida De esas que juegan con tu vida Solo se quiere en ella misma Solo me llama pa' chingar Conmigo no quiere más na', na', na' Me enamoré de una bandida De esas que juegan con tu vida Solo se quiere en ellas mismas Solo me llama pa' chingar Conmigo no quiere más na', 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 na' Conmigo no quiere más na', ya no recoge la llamada Antes yo era el que votaba a las mujeres A mí no me importaba Yo no me enamoraba pero ahora estoy atrás de una diabla Ahora estoy solo en mi campo Sin a alguien que me quiera Como yo me noticé Como ese culo bebé No me responde ni un mensaje Después que se le eché Yo no lo voy a entender Tú me tratas como un guardi mate Me oficié, dejé una bandida Y siempre me llama En las noches cuando le entran las ganas Terminamos y no vuelvo a saber nada de ti La espera me desespera Loco de hacerlo a mi manera La espera me llama En las noches cuando le entran las ganas Me enamoré de una bandida De esas que juegan con tu vida Solo se quiere en ella misma Solo me llama pa' chingar Conmigo no quieren amar, amar, amar Vamos a hacerlo y aunque sé que tú solo conmigo, güey Lo que me gusta es que empieza lento y luego lo acelera Cómo me trata y lo que desespera En mi lista siempre la primera Me da un call y rápido le espero afuera Lo malo es que le encanta fingir Bandida le apasiona mentir Vamos a hacerlo aunque conmigo nada, nada serio quiera Eres mala y que maniaca te nueve en la escalera Parece que su cuerpo es como una adicción Cuando se lo hago lento, todo a la perfección Pero no me basta Y deja su huella en mi cama Es mía solo una vez por semana Me enamoré de una bandida De esas que juegan con tu vida Solo se quiere en ella misma Solo me llama pa' chingar Conmigo no quiere más, la, la, la Me enamoré de una bandida De esas que juegan con tu vida Solo se quiere en ella misma Solo me llaman pa' chingar Conmigo no quiere más, más, más Ya Anonymous El negro de casa Y tu crino Y tu crino Esta primera This is the remix Yeah Se está dejando con los broversitos Uh O.B. Dímelo Anonymous And Dave Tú sabes Gang Rewired Yo y I Equivalent Exchange Million Dollar Music Dímelo Helson Gavilán Dímelo Dímelo Y Dímelo